España todavía está impactada por el derrumbe de los apartamentos de Peñíscola y nosotros hoy lanzamos una pregunta. ¿Tienen derecho a los afectados a una compensación económica por este trágico suceso? Si se demuestra que el derrumbamiento se produjo a consecuencia de un desastre natural, como por ejemplo una riada por lluvias, este siniestro sí que estaría cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros. Aunque, eso sí, la comunidad de vecinos deberá tener en vigor una póliza de seguros. Sin embargo, si se trata de un derrumbamiento por un accidente, un fallo en la construcción o por falta de mantenimiento del edificio, eso no lo cubrirá el seguro. En este caso, cada propietario deberá revisar su póliza particular para ver qué parte le puede quedar cubierta. A medida que se investiga el suceso concreto de Peñíscola, parece que cada vez más se descarta la hipótesis sobre un derrumbamiento por desastre natural. El arquitecto municipal ya ha declarado que no se han visto movimientos en el terreno que pudiesen haber provocado el colapso a causa de las lluvias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!